Mañana en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que discute el reajuste del salario mínimo para el año 2014, las centrales obreras y empresarios darán a conocer sus propuestas de remuneración. Vamos a hacer contacto con Freddy Naranjo, que se encuentra con los sindicatos. Freddy, buenas noches. ¿Qué dicen los sindicatos para mañana? Hola, ¿qué tal, Otto? Buenas noches, televidentes. Mañana es el tercer día que se reúnen en el Ministerio de Trabajo, Gobierno, Gremios y Sindicatos. Y mañana es un día muy especial porque tanto sindicatos como empresarios empezarán a destapar las cartas. Precisamente me encuentro con don Fabio Arias, él es el secretario general de la CUT. Muy buenas noches, bienvenido a Noticias Capital. ¿Qué se espera para mañana y cuál va a ser la propuesta de ustedes? Bueno, evidentemente en el día de mañana, buenas noches. Tanto los empresarios como los trabajadores destapamos nuestras cartas. La nuestra ya la hemos destapado, le hemos notificado al país que nosotros vamos a proponer que el aumento en esta oportunidad sea del 8%. Esa es la propuesta que llevamos a la Comisión de Concertación. Y esperaremos la de los empresarios, quienes evidentemente hasta el momento como Consejo Gremial no han presentado sus propuestas. Sabemos la que ha presentado FEDESARROYO y la que ha presentado ANIP, que son del 3% y del 3,9% respectivamente. Pero ya el Consejo Gremial conoceremos esos detalles mañana. Don Fabio, es muy seguro que también la de los empresarios va a rondar alrededor de 3, 4%. ¿Qué significaría eso? Bueno, los empresarios siempre en la mesa de concertación han sido bastante michicatos y yo diría mezquinos. Y este año es muy significativo la propuesta que vayan a presentar y la podremos calificar yo creo que en este sentido. Los empresarios a partir del 1 de enero del 2014 van a dejar de pagarle al Estado lo que se llaman las parafiscales de SENA, bienestar familiar y la cuota parte obligatoria al régimen contributivo de salud. Eso corresponde al 13,5% del valor de las nóminas. Es decir, a partir del 1 de enero del 2014 los empresarios van a tener ese ahorro sustancial en sus negocios e irá obviamente a sus bolsillos. Nosotros decimos, ¿y por qué de esa significativa parte que va a ser exonerado por privilegios de este gobierno no se le da una cuota importante a los trabajadores? Por eso nosotros vamos a pedir el 8% en el día de mañana. Muchísimas gracias al señor Aria, pues la CUP y en general las centrales obreras ya estapan su carta para el día de mañana. Proponen que el aumento salarial para 2014 sea del 8%. Información desde el centro de la ciudad, Freddy Naranjo, Noticias Capital.